La Biblia La Biblia La Biblia Pasa de mí esta copa Pero no sea como yo quiero Sino como tú Vino luego sus discípulos Los halló durmiendo Y dijo a Pedro Así que no habéis podido velar conmigo una hora Velad y orad para que no entréis en tentación El Espíritu a la verdad está dispuesto Pero la carne es débil Otra vez fue y oró por segunda vez Diciendo Padre mío Si no puede pasar de mí esta copa Sin que yo la beba Hágase tu voluntad Vino otra vez y lo salió durmiendo Porque los ojos de ellos estaban Cargados de sueño Y dejándolos Se fue de nuevo Y oró por tercera vez diciendo las mismas Palabras Entonces vino a sus discípulos Y les dijo Dormid ya Y descansad De aquí ha llegado la hora Y el Hijo del Hombre Es entregado en manos de pecadores Levantaos Vamos La semana pasada Vimos una de las cosas más íntimas en la Biblia El corazón del Señor Jesucristo En relación y comunión con su Padre Le vimos orar Juan capítulo 17 Esa oración entrañable, tierna Hoy de nuevo nos acercamos a la vida de oración del Señor Jesucristo Y una de las oraciones Con más calma emocional Que hay registradas en nuestras Escrituras Una de las De los pasajes también Con una de las grandes preguntas teológicas ¿Qué era la copa A la cual el Señor Se refería? Mateo 26 Marcos 14 32 42 Lucas 22 Juan 18 Todos los pasajes recogen ese evento Cuando el Señor Jesucristo Inclinó su rostro Empezó a orar A interceder Delante del Padre Y su oración fue realmente intensa Diciendo al Padre Padre si es posible Pasa de mí esta copa No quiero beberla No quiero beberla ¿Qué era esa copa? Miramos en la Biblia Cuando empezamos en el Antiguo Testamento La primera mención La primera mención de la palabra copa Se encuentra cuando José en Egipto Dice que él sostenía El copero sostenía la copa De Faraón La primera vez que se menciona ahí Y luego miramos a lo largo de la Biblia Y vamos descubriendo que En el libro de Éxodo Se habla de las copas Y de la forma de copa De los muebles Del tabernáculo Seguimos leyendo Y descubrimos que La palabra copa Se utiliza también Para hablar Del juicio de Dios Del castigo de Dios Sobre las naciones Por todos es conocido El versículo Que dice Mi copa está rebosando Hablando de las bendiciones De Dios En el Salmo 23 Así que la copa En la Biblia Aparece de diferentes formas En el Antiguo Testamento Y llegando al Nuevo Testamento Encontramos la copa En relación Al Nuevo Pacto Del Señor Jesucristo Encontramos que Los judíos Cuando celebraban La Pascua Tenían una copa Una copa Que representaba El pacto abrahámico Y hablaban de esa copa Y el Señor tomó Otra copa Y inició Un nuevo pacto Por eso hoy Tomamos la cena Del Señor Y todos bebemos De una misma copa Y todos recordamos Que esa copa Simboliza La sangre Del Señor Jesucristo Ahora en este esbozo Del significado De la copa Vemos que A veces se usa Para bendición A veces se usa Para juicio A veces habla Simplemente Del servicio ¿Qué era esta copa? ¿Y por qué Cristo? Oró diciendo Si es posible Pasa de mí Esta copa Cristo En su petición Dijo Pasa de mí Esta copa En segundo lugar Cristo estaba dispuesto A hacer la voluntad Del padre Es algo que vemos En esta oración Tres veces dijo No quiero beber Esta copa Pero No se haga mi voluntad Sino tu voluntad Escuchad esas palabras Porque a nosotros mismos Hoy nos cuesta Decir a Dios No se haga mi voluntad Sino la tuya ¿Verdad que sí? Nuestra voluntad Es firme Fuerte Algunos creen Que el hombre No tiene voluntad Algunos sistemas teológicos Anulan la voluntad Del hombre A cero Dejadme deciros algo El hombre tiene Tal voluntad Y tan fuerte Que Dios juzgará Al hombre Por esa voluntad Una voluntad rebelde En contra de Dios Una voluntad Que no quiere obedecer A la ley de Dios El hombre tiene Una voluntad fuerte Motivada Empujada Por el pecado Pero el creyente Tiene que tener Una voluntad Submetida A la voluntad Del padre No se haga mi voluntad Sino la tuya Para que en todo Hagamos la voluntad De Dios La Biblia habla De la voluntad De Dios En la vida Del creyente La Biblia dice Esta es la voluntad De Dios Vuestra santificación La Biblia habla Que no es la voluntad De Dios Que nadie se pierda Wow Ese es un reciclo Interesante Dios no quiere Que la gente Se pierda La voluntad De Dios Es que la gente Sea salva Es el deseo Implícito De Dios No se haga mi voluntad Sino la tuya Cristo oró Diciendo Pasa de mi Esta copa Segunda Petición No se haga mi voluntad Sino la tuya La tercera petición Pidió a sus discípulos Que orasen Por ellos mismos Por ellos mismos Mientras que Jesús Está teniendo Una relación Con el Padre Que está teniendo Una petición Importante Con el Padre Los discípulos Están Dormiendo El hermano Joaquín Hablaba del sueño Del creyente Para mi es uno De los versículos Favoritos De la Biblia Que dice Dios dará Su amado El sueño Ese es un buen versículo A mi me gusta dormir De verdad Yo creo que hay un monumento A quien inventó la cama No se que nos guste Pero es un buen invento Me gusta dormir A todos nos gusta dormir ¿Verdad? Hay momentos que estamos cansados Y dormimos Pero hay momentos que Uno decide ir a dormir Para evitar una realidad Es cierto Cuando algo nos incomoda En la predicación Es preferible dormir Antes que escuchar Lo que nos incomoda A veces Y esto ya no es tan Tan así De pensar Pero Cuando hay personas Que están en depresión En tristeza ¿Qué es lo que hacen? Se van a dormir Se van a dormir Para evitar Confrontar la realidad Los miedos Un día más El sueño Lo apaga todo Cuando estoy con dolor de cabeza Cuando tengo migrañas Para mi dormir Es la bendición más grande En cuanto abro los ojos El dolor duerme Conzante a mi mente A mi cabeza Dormir Es un alivio En el pasaje Que hemos leído Y mirando En los ojos Evangelios Marcos nos dice Que los apóstoles Todos dormían Por la tristeza Había unos minutos Tal vez unas horas Antes de ese momento En Getsemaní Cristo les había Hablado De su pronta Muerte Les iba a dejar Les había dicho Os enviaré al Consolador No os dejaré solos ¿Podéis imaginar La gana emotiva En esos hombres Cuando su Señor Y Maestro Les está diciendo Os voy a dejar Yo creo que dormía De todos ellos Seguro el que más dormía Era Pedro Seguro Era más dormido Pero su carne emotiva Era grande Y cuando el Señor Los vio Los entendió Y eso para mi Es una bendición Porque el Señor Nos entiende Sabe lo que estamos viviendo Pero como nos entiende También nos habla Justamente lo que necesitamos Oír Oír de la realidad Y evadir la realidad No es la solución A los problemas La solución A los problemas Es despertar Y llorar Es el primer paso Es el primer paso Esta semana hablaba Con una persona No creyente Y estaba muy Muy deprimida Y yo hablando con ella Le dije Sonido Oye Eso creyó Y le dije ¿Has notado algo diferente? Dice Sí, solamente por sonreír Mi actitud ha cambiado Solamente por sonreír Pero hermano Solamente por orar Nuestro mundo cambia Nuestras actitudes cambian Nuestras circunstancias cambian Y lo que es más importante Nosotros mismos cambiamos El Señor en esos momentos Le dijo a sus discípulos Orar para que no entréis en tentación Para que no entréis en prueba Para que no entréis en desánimo Para que no seáis derrotados Y ellos durmieron Y ellos durmieron Y es pura especulación No sé que hubiera pasado Si esos hombres hubieran orado Vamos a ver Pero no lo hicieron A punto llegó Que el Señor les dijo Que está bien dormido Descansado Descansado Pero el Señor no durmió En el versículo de Lucas 22 44 Y son pasajes paralelos Pero ahí en Lucas 22 En el versículo 44 Sí Podéis un momento Abrir la Biblia ahí Para ver el paralelismo De pasajes Lucas 22 44 Dice que estaba en agonía Empezando en el versículo 42 Ya se entraremos más en el contexto Versículo 42 Diciendo Padre si quieres Pasa de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad Sino la tuya Se le apareció un ángel del cielo Para fortalecerle Y estando en agonía Oraba más intensamente Y era su sudor Como grandes gotas de sangre Que caían hasta la tierra Estando en agonía No angustia Es un paso más Agonía ¿Has tenido esa oración En tu vida alguna vez? ¿Has pedido a Dios algo Al punto de la agonía? El Señor Jesús Aquel día estaba orando A ese punto Una vez leí un informe médico De este versículo Y hay de nosotros Enfermeros Que pueden también Certificar esto Tengo entendido Que cuando se produce Un estrés Muy grande Algunos de los vasos Sanguíneos De nuestro cuerpo Revientan Es por eso que Bajo presión Hay gente que le sangre A la nariz Yo lo he experimentado Esto Pero hay una situación Y el hombre No Es necesario ahora Repetirlo Pero hay una situación Física de estrés Donde los vasos Sanguíneos menores Los pequeños Capilares Revientan En nuestro sudor Y empiezas a sudar Y empiezas a sudar Sangre Algunos dicen Bueno parecían Grandes gotas De sangre Era como Sudor grande Estaba sudando mucho Pero el estrés También produce eso Pero hermanos Esto era debido A la oración No era una oración De descanso Era una oración De combate Era una oración De agonía Era una oración De sufrimiento Y su oración Era Si es posible Pasa de mí esta copa Hemos leído aquí en Lucas Que un ángel vino A reconfortarme Un ángel vino A fortalecerle El ministerio De los ángeles En la vida de Cristo Es interesantísimo En ese momento Los ángeles Podían haberlo defendido Pero lo que hicieron Era fortalecerle Para que cumpliera Lo que él Y sólo él Tenía que hacer Podéis imaginaros El quebranto El dolor La agonía El sufrimiento La intensidad Emotiva De Cristo En el huerto De Getsemaní Pidiendo a Dios Pasa de mí Esta copa Es demasiado profundo ¿Qué era esa copa? En Lucas Nos habla Y Cristo Y Cristo sabía Que iba a morir De hecho No hace falta Que lo busquéis Pero Lucas 9.51 Cristo Hablando A sus discípulos Dice Me es necesario Subir a Jerusalén Uno de sus discípulos Dice Vamos con él Para que mudamos También nosotros ¿Era acaso El deseo De Cristo De escapar De la muerte? ¿Era esa Su oración? Algunos lo creen así Que esa copa Es que Cristo Iba a morir Y él No quería morir Y por eso Estaba pidiendo A Dios Líbrame De la muerte Pero él dijo En Lucas No es necesario Morir En Marcos 10 Vayamos allí A leerlo Marcos 10 33 o 34 Marcos 10 Versículo 33 Fijaros Aquí subimos A Jerusalén Y el Hijo Del Hombre Será entregado A los principales Sacerdotes Y a los escribas Y le condenarán A muerte Y le entregarán A los gentiles Versículo 34 Y le escarnecerán Y le azotarán Y escupirán En él Y le matarán Mas a los tres días Resucitarán Estaba Cristo Diciendo Que él No quería morir Que él Estaba diciendo Al padre Padre No quiero morir Pasa de mí Esta copa Tanto Lucas Como Marcos Y los demás evangelios Nos muestran Que Cristo Sabía Que él Iba a morir Sabía al detalle Incluso Le iban a escupir Iba a ser golpeado Iba a ser Insultado Le iban a matar Cristo Sabía Que su muerte Era Necesaria Así que Cuando pensamos Que La interpretación Es que Cristo No quería morir Nos damos cuenta Del error Cristo sabía Que iba a morir No es posible Por tanto Pensar Que Cristo Se estaba acobardando Ante la muerte Y como se estaba Acobardando Ante la muerte Le dijo al padre Padre No quiero morir No Él había venido Para esto Vayamos un momento Juan 12 24 Juan 12 24 En Juan 12 Versículo 24 De cierto De cierto Digo Que si el grano De trigo No jale En la tierra Y muere Queda solo Pero si muere Lleva Mucho Fruto El que haga Su vida La perderá Y el que aborrece Su vida En este mundo Para vida eterna La guardará Si alguno me sirve Sígame Y donde yo estuviera Allí también Estará mi servidor Si alguno me sirve Mi padre Le honrará Ahora está Turbada mi alma Y que diré Padre Sálvame De esta hora Más para que Esto He llegado A esta Hora Padre Glorifica Tu nombre Entonces Vino una voz Del cielo Lo he glorificado Y lo glorificaré Otra vez No 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 Cristo No tuvo miedo A la muerte Él había venido Con un objetivo De un propósito Morir Por los pecados De la humanidad La muerte Era necesaria Y la Biblia Lo dice Que por todos Gustó la muerte Cristo No tenía miedo A la muerte Y bien Lo hemos leído aquí Era necesario Que esta Hora Llegase Mirad la palabra Hora En vuestras Biblias Descubrimos Que en varias De las ocasiones La palabra Hora Está ligada Al ministerio Del Señor Jesucristo Al punto Que cuando Él lo dijo Padre La hora Ha llegado Glorifica A tu hijo Con esa gloria Que tuve Antes que el mundo Fuera Al cuarto Capítulo 17 Para esta Hora Había venido Al muerte Cristo Por lo tanto No tuvo Miedo A la muerte Ahora Vayamos a Hebreos Capítulo 10 Versículo 5 Hebreos 10 Versículo 5 Al 9 Hebreos 10 Versículo 5 Por lo cual Entrando en el mundo Dice sacrificio Ofrenda No quisiste Mas me preparaste Cuerpo Holocausto Y expiación Por el pecado No te agradaron He aquí vengo Oh Dios Para hacer tu voluntad Como en el rollo del libro Está escrito de mí Diciendo primero Sacrificio Y ofrenda Y holocaustos Y expiaciones Por el pecado No quisiste Ni te agradaron Las cuales cosas Se ofrecen según la ley Y diciendo luego He aquí Que vengo Oh Dios Para hacer tu voluntad Quítalo primero Para establecer Esto último En esa voluntad Somos santificados Mediante la ofrenda Del cuerpo De Jesucristo Hecha una vez Para siempre En el libro De Hebreos Leemos como Los judíos Sacrificaron A los animales Vez Vez Tras vez Miles de animales Murieron Solamente para Cubrir el pecado Pero cuando Cristo murió Su muerte Cumplió La voluntad Del Padre Y su muerte En armonía Con la voluntad Del Padre Es lo que a nosotros Nos santifica Por eso dice Este versículo En esa voluntad Somos Santificados Mediante la ofrenda Del cuerpo De Jesucristo Tremendo versículo Deja de ir la vida Porque hablaremos de él Debo concluir Por tanto Que la oración De Cristo Diciendo No quiero beber Esta copa No se refería A que no quería Morir Se refería A otra cosa Una segunda Interpretación Que se da A esta copa Si Cristo No quería Sufrir Una muerte Prematura Bueno Vemos A lo largo De su ministerio Es que Algunos Intentaron Matar a Cristo Intentar El mismo Diablo Que se tirara Del pináculo Del templo En algunas ocasiones Que intentaron Apedrearle Estuvo muy a punto De morir Tal vez Ahí En el semanismo Cuando uno estaba Sufriendo Y estaba viendo Esas grandes gotas Como de sangre Que caían Esa tensión Esa agonía La palabra agonía Es que uno Sufre antes De la muerte Tal vez Que Cristo Estaba diciendo No quiero morir Antes de tiempo Vayamos A Juan Capítulo 10 Versículo 17 Juan 10 17 Hoy os estoy haciendo Ir a varios pasajes Para que veáis La autoridad De la escritura Juan 10 Versículo 17 Por eso me llama El Padre Fijaos en estas palabras Porque yo pongo Mi vida Para volverla A tomar Nadie me la quita Sino que yo De mi mismo La pongo Tengo poder Para ponerla Y tengo poder Para volverla A tomar Este mandamiento Recibí de mi Padre Más claro La voz Nadie Quitó la vida A Cristo De hecho En la cruz La Biblia nos dice Que cavando A gran voz Dios El Espíritu Lo entregó Tú y yo Nuestro Espíritu Va a ser reclamado Por Dios El día que muramos Dios dirá Hasta aquí ha llegado Tu vida Y nos vamos Puede ser hoy Puede ser mañana Puede ser de aquí 80 años No lo sé Pero el día que el Señor Nos llame Nos vamos Sin embargo Cristo Dio Voluntariamente Cuando Él quiso En el momento que Él quiso Su Espíritu No fueron los clavos No fue la vaga En su costado No fueron Los sufrimientos De aquella cruz En aquel humadero Como Mel Gibson Representa en su película Fue la voluntad No fueron los clavos No fueron los clavos Era una copa A la mar Cristo que es Santo Se hizo por nosotros Pecados Segunda de Corintios 5 21 Vamos ahí Segunda de Corintios 5 21 Segunda de Corintios 5 21 A que no conoció pecado Por nosotros Lo hizo pecado Para que nosotros Fuésemos hechos Justicia De Dios En Él Amados hermanos Dios nos dé luz Para entender este punto Votrinal En nuestras vidas Cristo nunca pecó Nunca mintió Nunca deseó O lo ajeno Nunca rompió Ninguno de los diez Mandamientos Era perfecto Era santo Era justo Era bueno Pero Él tomó forma Humana Debemos darnos cuenta Que Él no cometió Pecado Sino que Él fue Hecho Pecado En singular Porque el pecado No solamente es Una desobediencia De la ley De Dios El pecado es El pecado es Fuerzamente Un estatus En el cual El hombre No regenerado Se encuentra No somos pecadores Porque hacemos pecados Sino que hacemos pecados Porque somos pecadores Pero Cristo no era pecadores Era justo Y hallado En la condición humana Él fue hecho pecado Por nosotros Él tomó en sí mismo Nuestros pecados Él tomó en sí mismo Nuestras injusticias Él tomó en sí mismo Todo aquello que nosotros somos Todas nuestras miserias Todas nuestras enfermedades Como dice Isaías Capítulo 53 Cristo Hallado en esa condición Unión de quebrantada De siervo De esclavo En Filipenses Capítulo 2 Nos lo muestra claramente Ante el Padre Jesucristo Sabía que parte Del momento De esa hora Es que Él iba A convertirse En el lugar Donde la ira Todopoderosa De Dios Iba a caer Porque la Biblia Nos dice claramente La paga Del pecado Es Muerte Hablamos la Biblia En Romanos Capítulo 5 Perdonadme Romanos 3 Romanos 3 Romanos capítulo 3 Versículo 21 Partido del versículo 21 Pero ahora Aparte de la ley Se ha manifestado La justicia de Dios Testificada por la ley Y por los profetas La justicia de Dios Por medio de la fe En Jesucristo Para todos Los que creen en Él Porque no hay diferencia Por cuanto todos Pecaron Y están Destituidos De la gloria De Dios Siendo justificados Gratuitamente Por su gracia Mediante la redención Que es en Cristo Jesús A quien Dios A Cristo Puso como propiciación Por medio de la fe En su sangre En su sangre En su sangre Para manifestar su justicia Concluimos pues Concluimos pues Que el hombre es Justificado por fe Sin las obras De la ley Leamos también Un pasaje más En 1 Juan 2 2 1 Juan 2 2 Hablando de Cristo Jesucristo Jesucristo el justo Así le llaman En el versículo 1 Hijitos míos Estas cosas Os escribo Para que no peguéis Si alguno Viene pecado Abogado Tenemos para con el Padre A Jesucristo el justo Y Él es La propiciación Por nuestros pecados Y no solamente Por los nuestros Sino también Por las de todo El mundo Tremendo versículo Que me gustaría Que aquellos que no creen En la redención Limitada O ilimitada Pudieran leer Este versículo Cristo es la propiciación Por los pecados De todo el mundo ¿Qué están diciendo Estos versículos? Volvemos A esa copa Cristo ahora Diciendo Señor Si es posible Pasa de mí Esta copa Esta copa No era que no quería morir Esta copa No era que no quería morir Antes de tiempo Esta copa En parte Es que Él iba a tomar En su cuerpo Nuestras injusticias Y que Él iba a pagar El castigo Que tú y yo Merecíamos Satisfaciendo La justicia De Dios Dios requiere Que el injusto Que el injusto Sea castigado Yo soy injusto Y un Dios Y un Dios Totalmente arbitrario Así que Si tú pecas Dios tiene que castigarte Si yo peco Dios tiene que castigarme Porque es su ley Porque es su ley Porque es su ley establecida Si no sería injusto Pero en esto se manifiesta El amor de Dios Para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo Más grande Más grande Más grande Más grande Que nuestros pecados En esto Se manifiesta Su amor En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Para satisfacer Para satisfacer Su justicia Dios tuvo que hacer Un plan extraordinario Pagar el mismo El precio De la condenación Que el mismo Había establecido Fue necesario Que el Hijo De Dios Cristo Muriera En la cruz Cuando el cargó Mi pecado Mis injusticias Para satisfacer La justicia Del Padre La muerte Lo que llamamos La expiación De Cristo En la cruz El precio De La redención El precio De la propiciación No fue pagada Al diablo Cristo no murió Para rescatar Unas cuantas almas De las manos Del diablo Cristo murió En esa cruz Para satisfacer La justicia Del Padre Porque Él era justo Él era santo Él era puro Y cuando Él Que era perfecto Tomó en su cuerpo Sobre el madero Mis pecados El Padre Dejó de ver En Él Al Hijo El Padre Te vio a ti Me vio a mí Vio la justicia De Dios Establecida Y la ira De Dios Cayó Con todo su poder Con toda su fuerza En ese bendito Cuerpo del Señor Jesucristo La paga De pecado De muerte Por eso hermanos Tenemos que entender De muerte De muerte De muerte De muerte